Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho, soy de Nos Vamos Leyendo y hoy les traigo un cuento de un autor de fantasía. Es un autor que ya está fallecido, era inglés Terry Pratchett y escribía sobre un mundo plano que le llamaba Mundo Disco, que lo utilizaba para hacer sátira de nuestro mundo. No es tan importante acá las cosas fantásticas que suceden, sino las cosas que son vistas de una forma cómica, de una forma fantástica, que son muy similares a las cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, en este Mundo Disco hay distintos tipos de criaturas. Y este libro, que es El Segador, comienza con un par de historias cortas que dicen así. El sol estaba cerca del horizonte. Las criaturas de vida más corta de todo el Mundo Disco eran las cachipollas efímeras, que apenas se duraban veinticuatro horas, unas mosquitas de río. Dos de las más viejas zigzagueaban sin rumbo fijo sobre las aguas de un arroyo de truchas, discutiendo acerca de las historias con algunos de los miembros más jóvenes de la anidada vespertina. En estos tiempos el sol ya no es lo que era. Dijo una de ellas. En eso no te falta razón. En las horas de antes sí que había un sol como debe ser. Era todo amarillo, no como esa cosa roja. Y también estaba más alto. Es verdad, tienes razón. Y las ninfas y las larvas te mostraban un poco de respeto. Muy cierto, muy cierto, asintió la otra cachipolla efímera con demencia. Yo creo que si las cachipollas de estas horas se comportaran mejor, todavía tendríamos un sol como es debido. Las cachipollas más jóvenes se escuchaban con educación. Recuerdo, prosiguió una de las moscas viejas, cuando todo lo que abarcaban las vistas eran praderas. Las cachipollas jóvenes miraron a su alrededor. Siguen siendo praderas. Aventuró una de ellas tras un cortés intervalo. Recuerdo cuando eran praderas mejores, replicó bruscamente la vieja. Sí, asintió su colega. Y también había una vaca. Es verdad, es verdad. Me acuerdo de esa vaca. Estuvo justo allí durante durante 40 o 50 minutos. Lo recuerdo bien. Era marrón. Ya no hay vacas así en estas horas. Ya no hay siquiera vacas. ¿Qué es una vaca? Preguntó una de las más jovencitas. ¿Lo ves? Replicó la cachipolla vieja en tono triunfal. Así son las efemero tropas modernas. Dijo uno. Hizo una pausa. ¿Qué estábamos haciendo antes de empezar a hablar sobre el sol? ¿Zigzaguear sin rumbo fijo sobre una de las aguas? Dijo una de las moscas jóvenes. No. Estaba del todo segura. No estaba del todo segura, pero era una suposición con visos de probabilidad. No antes de eso. ¿No estaba hablando usted sobre la gran trucha? Ah, sí, eso. La trucha. Bueno, veréis. Si has sido una buena cachipolla efímera. Si has revoloteado bien arriba y abajo. ¿Prestando atención a los ancianos que saben más que tú? Sí. ¿Prestando atención a los ancianos que saben más que tú? Entonces, al final, la gran trucha. ¡Clup! ¡Clup! ¿Sí? Inquirió una de las moscas más jóvenes. No recibió respuesta. ¿Qué pasa con la gran trucha? Quiso saber otra mosca nerviosa. Contemplaron la larga serie de anillos concéntricos que se expandían en el agua. ¡El signo sagrado! exclamó una cachipolla. Recuerdo que me hablaron de eso. Un gran círculo en el agua. Ese era el signo de la gran trucha. La más vieja de las cachipollas jóvenes contempló el agua pensativa. Empezaba a darse cuenta de que al ser la mosca de más edad entre las presentes, le correspondía el privilegio de revolotear más cerca de la superficie. Se dice, empezó la cachipolla que volaba en la parte superior de la zigzagiante multitud, que cuando la gran trucha viene a buscarte, vas a una tierra donde abunda... abunda... Las cachipollas efímeras no comen. No sabía cómo seguir. Donde abunda el agua, terminó como pudo. Debe ser verdad, asintió la mosca más vieja. Pues allí se debe estar muy bien, siguió la joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie ha querido volver nunca. Y sigue con otro cuento, otra historia. Mientras que por el contrario, los seres más viejos del mundo disco eran los famosos pinos contadores, que crecen en las nieves eternas de las altas montañas del carnero. El pino contador es uno de los pocos ejemplos conocidos de evolución por préstamo. Muchas de las especies existentes siguen el curso de la evolución por su cuenta de riesgo, inventándoselo a medida que ascienden tal y como marca la naturaleza. Todo eso es muy natural y orgánico, en sintonía con los misteriosos ciclos de los cosmos, que cree que no hay nada como unos cuantos millones de años de frustrante prueba y error para dar a una especie fibra moral, y en algunos casos, columna vertebral. Esto sin duda está muy bien desde el punto de vista de la especie. Pero desde la perspectiva de los individuos involucrados, el inventor de la misma es un auténtico cerdo, o al menos un pequeño reptil rosado devorador de raíces que quizá algún día evolucione hasta convertirse en un auténtico cerdo. De manera que los pinos contadores se ahorraban todos los malos tragos mediante el sistema de permitir que el resto de la vegetación evolucionara por ellos. Una semilla de pino que aterrizara en cualquier lugar del disco recoge inmediatamente el código genético más efectivo de la zona gracias a la resonancia mórfica, y crece para convertirse en lo mejor que se adapta al suelo y al clima de la localidad. Por lo general, encima lo hace mucho mejor que los árboles nativos, cuyos puestos suele usurpar. Pero pese a todo esto, lo que hace más interesante a los pinos contadores es su manera de contar. Se dieron cuenta de una manera nebulosa de que los seres humanos habían aprendido a averiguar la edad de los árboles contando los anillos del tronco, y por eso los primeros pinos contadores decidieron que esa era la razón de que los humanos cortasen los árboles. Así de la noche a la mañana, hasta el último de los pinos contadores reajustó su código genético para generar en su tronco, más o menos a la altura de los ojos humanos, unas letras claras con su edad exacta. En menos de un año quedaron casi extinguidos por el interés que provocaron en el negocio de las placas ornamentales para los números de las casas, y solo se lo vivieron unos pocos en las zonas de más difícil acceso. Los seis pinos contadores que formaban aquel grupo de árboles escuchaban al más viejo de ellos, cuyo retorcido tronco aseguraba tener 31.734 años de edad. La conversación duró 17 años, pero está acelerada. Recuerdo cuando todo esto no eran praderas. Los pinos contemplaron los más de 1.500 kilómetros del paisaje. El cielo parpadeaba como en los efectos especiales baratos de una película de viajes en el tiempo. La nieve aparecía, se aposentaba durante un instante y luego se fundía. Entonces, ¿qué había aquí? Quiso saber el pino más cercano. Hielo. Pero hielo de verdad. A ver si me entiendes. En aquellos tiempos, los glaciares eran como debían ser. No era como el hielo de ahora que solo dura una estación y se funde. Aquel hielo duró siglos. ¿Qué le pasó? Se fue. ¿A dónde? ¿A dónde se van las cosas? Todo va siempre a toda velocidad. Vaya. Pues sí que fue duro. ¿El qué? El invierno del que hablas. ¿Y eso te parece un invierno? Cuando yo era un brote, sí que había inviernos de verdad. Entonces el árbol desapareció. Tras una pausa de un par de años producida por la sorpresa, uno de los árboles dijo. Ha desaparecido. Como si tal cosa. Un día estaba aquí y el siguiente había desaparecido. Si los otros árboles hubieran sido humanos, habrían arrastrado los pies en gesto de incomodidad. Son cosas que pasan, chico, dijo uno de ellos con cautela. Se lo han llevado a un lugar mejor. Hay un pie de página y dice, en este caso concreto, a tres lugares mejores. Las puertas delanteras de los números 31, 7 y 34 de la calle Olmo en Anglor Park. De eso puedes estar seguro. Siempre fue un buen árbol. ¿Qué clase del lugar mejor? Quiso saber el joven árbol que solo tenía 5111 años. Nadie lo sabe a ciencia cierta, dijo otro de sus congéneres. Se estremeció ingenuo, mecido por un vendaval que hubiera una semana. Pero creemos que tiene algo que ver con el serrín. Como los árboles no eran capaces de captar ningún acontecimiento que durase menos de un día, nunca oían el sonido de las hachas. Y aquí termina, para seguir la historia con un señor muy viejo que le hablaba a los más jóvenes de sus tiempos. Espero que les haya gustado. Es un autor sumamente recomendable. En este libro, por ejemplo, habla de la muerte, que es el personaje central. Porque en este mundo existe la magia y por lo tanto las cosas que la gente cree existen. Y a la muerte le aparece tiempo, le aparece un tiempo de vida y sale a disfrutarlo. Es genial. Espero que les guste, que les hayan pasado bien, un buen rato y nos seguimos viendo. O por lo menos, nos vamos leyendo.